Porque tú, eres la que me hace vivir, me hace soñar, me hace sentir el amor Porque tú, eres la que me lleva al cielo, me hace sentir el amor Porque tú, eres la que me lleva al cielo, me hace sentir el amor Porque tú, eres la que me lleva al cielo, me hace sentir el amor Porque tú, que eres lo que más te lo vi, me haces soñar, me haces sentirme bien, ¿de qué? No sé por qué, no hay que durarme de ti, quisiera saber que eres tuyo Porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo vi, me haces soñar, me haces sentirme bien, ¿de qué? Porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas, porque tú, que eres lo que más te lo guayas ¡Gracias!